Ok, antes de empezar este video de Mario Party 2, quiero cumplir un reto que ya me habían... Al que ya me habían nominado más bien hace ya un tiempo Y... hace poco recibí un mensaje diciendo que soy un gallina por no haberlo intentado ¿Really? O sea, solo porque estoy ocupado, eso quiere decir que no... O sea, estoy ocupado, no puedo realizar el reto y nada más por eso soy gallina... Ok, 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 vamos a hacer el reto, vamos a hacer el reto El reto consistía en tirar una botella, o sea, tirarla así, que tira piruetas la botella Pero hacer que caiga parada Ok, ok, vamos a intentarlo Yo estoy seguro que lo voy a sacar a la primera, no, no, no necesito, no necesito más intentos No necesito más intentos, por favor, puedo, puedo con un intento, puedo con un intento Con un intento me basta, con un intento ¡Ahí me quedó a mano! ¡Hola mis friends! Bienvenidos al episodio Número 14 De Mario Party 2 Si, yo se, chiste malo, chiste malo Ok, ya, ok, episodio 14 Ya, contentos, contentos, ya, ok, perfecto Ok, pues si chicos Sean bienvenidos al episodio número 14 De Mario Party 2, en el episodio pasado Continuamos un poquito con lo que es Westerland, que estuvo bastante raro O sea, pasó lo mismo que Creo que fue en... en Pirate Land Que era, primero cosas malas Luego cosas buenas, luego cosas malas, cosas buenas Y estuvo así todo enredoso, pero Así son estos juegos Así de random, ok Y pues eso, estuvimos Dando vueltas y ni siquiera llegué a la estrella Sigue ahí la estrella, por cierto Creo que la cambiaron, ¿o no? Sigue ahí la estrella, perfecto Entonces, a ver, voy a aprovechar esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, uy, está muy lejos la estrella No lo voy a conseguir en este turno Así que vamos para allá Y bueno, pues eso, chicos En el episodio pasado Pasaron un montón de locuras En serio nomás no Pero bueno Ahorita faltan... Llevamos 9 turnos Así que... Vamos empezando todavía Westerland Vamos empezando Ok Ay, perdón Parece que Wario va a poner un item Así que... Not bad, not bad A ver, vamos... Con que no saque la bomba, por favor Que me ponen nervioso la bomba Ya empezamos mal Ya empezamos muy mal Ya, a ver Por favor No, bomba no Bomba no Gracias, ok Boser, perfecto Perfecto, perfecto Me va perfecto, eh Miss Ok, lo siento Wario Pero pues... Ya ves, ¿pa' qué anda jalando? ¿Pa' qué anda jalándole la palanca? Ok, ya Un 2 ¿Va a ser de equipos o todos contra Luigi? Todos contra Luigi Me parece perfecto, ok Bobo on Barrage Ok Justo el primero que dije Es lo que salió Perfecto, nada va Por cierto, chicos Por cierto, no sé qué les pareció este intro tan random Perdón, pero... No sé, tenía las... Sentía la gana Las ganas de hacer No la gana Sentía las ganas de hacer ese intro random Hace mucho que no hago intros random Antes lo solía hacer muy seguido Si quieren que lo siga haciendo Pues díganme Yo con gusto voy a tratar de... Que se me ocurran más intros random No, pero Luigi Luigi, Luigi, Luigi A ver, a ver ¿Es en serio, Luigi? O sea, dijiste A ver, no quiero que me caiga una bomba de estos dos imbéciles Porque un pinche no me quiere Mario no es mi hermano No me trata como mi hermano Ven, Wario, yo te quiero Tú te entrego mi cuerpo y mi alma ¿En serio, Luigi? Eres un maldito retrasado Pero bueno Vamos para allá Toco en cuatro Nada mal Uy, Bowser, ok Aunque no ataque revolución de Bowser Ni chance time de Bowser Chance time No 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 Uy Pensé que iba a ir directo a chance time Pensé que iba a ir directo a chance time Ok, Bowser huyó Perfecto Me da igual Ay, no empecemos así de feo Por favor, chicos Por favor Vamos a relajarnos A ver, faltan una, dos, tres Tres, ok Necesito más de un tres Necesito un cuatro más Ahí está Primera estrella, chicos Oh yeah Y vamos al primer lugar, eh Tenemos más monas que cualquiera Y tenemos ahora una estrella Pichiscada No sé qué es lo que dice Así la entiendo Así la he entendido de niño Y así la entiendo Por cierto, ¿a usted no le pasó eso de niño? Que en algunos juegos de 64 Pensaron que decía una cosa Pero en realidad dice otra cosa Por ejemplo Les voy a dar un ejemplo para que me entienda Porque yo estoy seguro que me expliqué horrible Uy, un boo perfecto Wario No No, voy a ahorrar las monedas Se las voy a quitar a Wario Ok, como decía ¿Nunca les ha pasado eso de que Escuchan una palabra de aquí de un juego del 64 Y en realidad está diciendo otra O sea, no dice la palabra que tú pensaste que decía Sino que dice otra O sea, por ejemplo Yo les voy a dar un ejemplo para que me entiendan más o menos Yo cuando jugaba Diddy Kong Racing Siempre que agarraba un globo Que es uno de los ítems Siempre pensaba que decía ¡Horra! Ya ves que cuando agarran dos globos Aumenta el ítem Aumenta el poder Por ejemplo, hay que agarras un globo azul Y es un turbo Pero si agarras dos globos Es un turbo azul Un turbo doble Entonces Cuando agarras el segundo Y dice ¡Horra! Pero se supone que dice ¡Power up! Y es En serio No, no Hablan pésimo el inglés, chicos Hablan pésimo el inglés Y luego nos juzgan a nosotros Que hablamos mal el inglés Ok, Sky Pilot Y a mí me toca Lamerle el culito a Wario En serio Sigo pensando que le está oliendo los pedos En serio, pinche Eso No entiendo qué onda Ay, no me gusta hacer este Porque la computadora es bien mensa Mira, yo bien pude haber agarrado los dos turbos, ¿eh? Wario, en serio Eres el peor conduciendo ¡Nos va a caer! En serio En serio Nos cayó la bala Nos cayó la bala ¡Wario! Por favor, maneja bien Soy malísimo dando huele ¡Pero Wario! ¿Por qué te saltan los turbos? En serio Van a ganar los hermanos brother ¡Los hermanos brother! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Wario, por favor, agarra un turbo! ¡Me voy a morir! ¡Wario! Ya, olvídalo Ya perdimos Si le da el cañón ¡Uf! No, perdimos Perdimos Y todo por el estúpido de Wario ¡Que no sabe manejar! ¡Maldita sea, Wario! Bueno, ya da igual ¿Qué les estaba diciendo antes de esto? Ah, sí De lo de los power up O sea Digo lo de los power up Lo de lo mal que pronuncian en inglés los personajes En serio, chicos Yo de pequeño Yo pensé que decía ¡Arra! Y en vez de ¡Power up! O sea, no se oía como un power up Se veía como que decía ¡Arra! O sea, un ¡Arra, chico! ¡Para que te compres! ¿Comples? ¿En serio? ¡Para que te compres la Play 4! Ok Ah Si me da Raite A ver, vamos a ver el mapa ¿Dónde está la estrella? No, no quiero Raite Muchas gracias Pero a ver Tengo cuatro pasos, ¿verdad? Tengo cuatro pasos Ah, ok Perfecto Me va, me, me, me va perfecto ¡Noooo! Retrasado Perdón, pero lo tenía que decir Y vamos para adelante todavía Si, el asunto con el tren es que Si tomas el tren Cosa que yo no quería hacer Este, te van a dar un dado especial Que te puede caer o un honguito Un honguito normal O un honguito morado El honguito normal Hace que avances a la siguiente estación El honguito morado Hace que retrocedas a la siguiente estación En serio Le quería dar a no Y yo como tonto le doy a Sí, a, a todo Todo a, todo a Ya me pasé una estrella Lo siento, lo siento Fail mío Ya tenía que haber un fail mío O sea Ya tenía que haber un fail mío Ok Todos contra Luigi Otra vez Likes out Likes out Crane game, en serio Crane game No Suéltame Deja de agarrar mi pecho Ok, ya Ok, ya Ya Es lo único que tiene que hacer Y los relojes Pues obviamente le dan más tiempo Porque ahorita Creo que le dan 20 segundos O 30 segundos Para agarrarnos a todos Así que No, no es mucho tiempo Así que le conviene Por los relojes Y le dan exactamente 30 segundos Ok Mario Ok, Mario Las computadoras Muy lenta Para defenderse En este minijuego Pero yo sí sé defender De hecho Viene por mí Viene por mi Coyito No No, 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 no 5, 4, 3, no Ya, ya, ya Cagamos 23 segundos Tiene tiempo ¿Por qué vas por más tiempo? No vas a ganar No vas a ganar A ver chicos No ganas monedas extra Porque te sobra tiempo No ganas moneda ¿Por qué? Bueno, ¿por qué fue por dos relojes? O sea Con el de 20 estaba Era más que suficiente O sea El de 15 Era así una pendejada Ahí sí te arriesgabas muchísimo El de 20 está bien El de 30 Ya te pasaste de lanza Ahora si agarras el de 30 Y el de 20 Te pasas de lanza De retrasado a Luigi En serio Pero bueno, ya Ganó Pero bueno, ya Ya, ya Él desperdició así el tiempo Y bien Ok No voy a decir nada Porque yo hice una tontería Más grande que la de él Así que bueno Uy, me voy con el boom A ver, ¿por quién me voy? Wario tiene 39 monedas Luigi tiene 33 Y Mario tiene 31 O sea Obviamente ustedes están diciendo Ve por el de 39 Sí, pero pues o sea Es una diferencia de Que unas 6 monedas En cuanto a Luigi Robo la estrella No No me conviene Robar la estrella Porque estoy desperdiciando Dinero que me puede servir Para más adelante Pero me estoy arriesgando De que los demás Ahorren monedas Y me roben la estrella A mí Bueno, obviamente Ellos todavía no están En posición de robar monedas Así que voy a ir A robarle monedas A ver ¿Quién está más cerca De la estrella? Nadie está cerca De la estrella Manu ¿En serio? Mira Dame el de Wario Y ya Le quitaría a Mario Pero Mario Pues Mario Mario no Mario no O sea A lo mejor Los poderes de Peach Me están dominando A mí Y no quieren Que le haga nada A Mario Ojo Aguas Aguas ahí Aguas ahí Que ya te estoy viendo Peach Me está poseyendo La maldición de Peach A ver Ya Diez pasos Ya Bueno Ahí van las cinco monedas Y hay quince monedas En el banco Oye ¿Cuál es? A ver En toda la serie En todos los tableros Que hemos jugado hasta ahora Han salido bloques Ocultos En el tablero ¿Por qué aquí no han salido nada? A ver A ver ¿Por qué? Eso Eso No En serio chicos En serio Esto ya me está dando miedo ¿Por qué no ha salido Ningún bloque oculto? Ya sé que lo estoy invocando Ojo que lo estoy invocando Y puede que me pase algo malo después Ay no Ay no Ok Mejor dejamos No Que le tenía que robar a Mario Que le tenía que robar a Mario monedas En serio Si le toca la lámpara O la máscara Me voy a enojar Si le toca la lámpara O la máscara Me voy a enojar La campana no Me da igual En serio Ok Cuidado cuando escojan a Peach La maldición de Peach Me está poseyendo En serio Le tocó una lámpara mágica No me lo puedo creer No puedo creerlo chicos En serio No puedo creerlo Esto ya lo hemos visto Así que paso Paso de leerlo Es increíble lo que pasa en la vida chicos Increíble lo que pasa en la vida No Hazte para el otro lado Ay Gira Ay Dale 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 Que te valgan roña las monedas Que te valgan roña No Peach Dale 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 Uuuuuh Uy Wario estuvo así Así Pero bien Peach La hicimos La hicimos Bien Dios mío No entiendo que pasaron con mis habilidades de presionar botones Chicos En serio Antes yo era un maestro de presionar botones Ahora que me ha pasado Ok Vamos a hacer un par de turnos más Porque ya llevamos En serio Uno Llevamos 14 minutos Bueno yo creo que dos o tres turnos más estarían bien Así que Vamos bien Vamos bien de tiempo A lo mejor llevamos menos por tanto corte que he hecho Pero pues Quién sabe Nunca se sabe Nunca se sabe la verdad Ok Hasta ahorita todo va normal Fíjate El episodio va normal No 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 Pero es que no Y si tan solo No No Lo siento pero no Definitivamente debí haberle quitado monedas a Mario Pero bueno No iba Cómo podía predecir Que iba a caer en la casilla de los objetos Y que justo le iba a caer una lámpara mágica ¿Cómo yo iba a saber? ¿Cómo? A ver No sabía No soy tipo psíquico Perdóname la vida Pero no sabía Ok Ahí está la otra Ay Que está bien lejos Man Que está bien lejos Man Está muy lejos Está muy lejos Ya a ver ¿Qué sigue? Totem poden pound Ok Not bad Not bad Este ya lo vimos Este ya lo vimos Ok Vamos a darle No hay que confiarse en este minijuego Porque a veces pasan cosas raras Ok A ver Ya ok Por lo menos ya me está obedeciendo el botón Z Que la otra vez yo me acuerdo que no me obedecía Bien Vamos bien Uy no Dale pitch Pero ya Ahí está bueno Uy Nada bien Ok Nada bien What Nada mal pitch Nada mal Me están estresando un poquito Los minijuegos Hasta en mi voz se nota Ok Vamos a continuar Para O sea La música La música chicos En serio Westerland Best Best tablero ever Chicos Chicos por cierto Últimamente he estado notando que los tableros duran entre 3 y 4 episodios Así que Hay que ir disfrutando ya este último tablero Porque el que sigue No es que sea malo Pero Es demasiado aleatorio Y la música pues No me gusta tanto que digamos Ya se paró la grabación En serio Se paró la grabación ¿Por qué? ¿Pero por qué se paró la grabación? ¿Pero mal? ¿Pero mal? Ok Ya estoy de regreso No sé por qué se paró la grabación Ya le volvió a dar Así que pues Vamos a continuar Por favor cámara Para Para Por favor Para ¿Sí? Ok Vamos a ver dónde está la siguiente estrella Luisa se llevó otra Ya lleva dos estrellas Madre mía Que me la siguen poniendo lejos Ok 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 Bueno Por lo menos no están haciendo acto de presencia Los bloques Misteriosos Ok Un cuatro Y me Ok Prefiero ser yo contra todas las computadoras Así que Por favor Y que no seas de la rueda Que los tiene que electrocutar No No Ok Gracias De buenas De buenos que siguen Al que va en primer lugar Y no al que tiene más monedas En serio Retrasar la computadora Pero Me ayuda Me ayuda Ok Catorce monedas Felicidades Felicidades Pero a mí no me gustan Sí Gané Catorce monedas Uy Aguas 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 Tiene cuarenta y un monedas Aguas Aguas que Para la próxima Ya me puede Robar la estrella ¿Eh? O no A mí no ¿Por qué? ¿Por qué me la iba a robar a mí? Se lo va a robar a Luigi Porque tiene dos monedas Ok Y Look away Not bad Not bad Not bad Vamos bien Vamos bien Oh mentiras Mentiras Ok aquí sí que tengo miedo Ah La vez anterior No pude lograrlo Vamos a ver si esta vez sí Izquierda derecha arriba Aguas En serio A ver Otra vez el mismo truco Y dice Izquierda derecha arriba Aguas Ok Ahora vamos a aplicar Izquierda derecha abajo O no Derecha izquierda abajo Y dice Derecha izquierda abajo Concha Concha su madre Pero ahora sí pone la cara arriba Que hijo de hijo No me lo puedo creer Que maldito del señor No se puede Es imposible adivinar Que movimiento van a hacer Ay Dios mío Es muy difícil Bueno chicos Yo creo que hasta aquí Les voy a dejar el video Porque ya Ya llevamos algo Ya llevamos algo Así que pues bueno Espero les haya gustado Si hayan entretenido Pues no sé Le hayan sacado Un bonito Una carita feliz Si les gustó el video Por favor Déjenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor Suscríbanse Que tienen más cositas buenas Hubo bastante fail Lo sé Lo sé Y mucho fail de mi parte Hace mucho que no veíamos Tanto fail de mi parte Pero pues Parece que ya Ya tenía que Haber fail mío Así que pues Ni modo Acá abajo en la descripción Te dejo mis redes sociales Que es donde te puedes enterar Absolutamente De todo lo que pasa En el canal Así ya sea de Nuevo video Transmisión en vivo Eventos Sorteos Bla 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 Y así pues Te puedes sacar juguito Y los dineros Los dineros Que te sacan los dineros Y puedes ganar premios Y también en la descripción Van a encontrar El reto del video misterioso ¿No sabes que es el reto? Abajo en la descripción Te dejo que es ese reto Y también te dejo Las instrucciones Y bueno chicos Muchas gracias por ver En el próximo episodio Ya terminaremos definitivamente Con Westerland Que yo creo que ya no le quedan Mucho ¿No? ¿Cuántos turnos le queda A Westerland? A ver Va 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 Luigi relájate Nos quedan 5 turnos chicos Los últimos 5 turnos Así que Esto se va a poner Muy muy bueno Bueno chicos Gracias por ver Cuídense mucho Que yo los quiero ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.